Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre a una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después No, hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llovizna Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompo en mil pedazos continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides